Última presentación de la noche para la banda compuesta por Ellie Jazz y los Hollywood. Y aunque no pudiste escoger, Ellie, ya me contaron que estabas muy contenta con tu banda. Súper contenta y estamos listos para dar todo. Pues perfecto, yo no puedo esperar más. Quiero ver esos ensayos porque me contaron que alguien se unió a cantar con ustedes. ¿Puede ser? Sí. Veamos. ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Hola! Por fin se me hizo conocerte en persona. ¡Hola, mucho gusto! ¡Hola, chicos! Ven a escucharlos, así que vamos de nuevo, muchachos. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás. Me encanta la canción porque es súper comercial y me encantan las letras. Ustedes saben, esta canción es mi himno infantil en todos los bailes. La he escuchado cuando estaba chiquita, si me acuerdo. Cuando estás cantando esta canción, como es rock, que seas como un poquito más dramática. Sí, sí. Porque yo soy como... Más rockera, porque te ves muy fresa. Quiero verla un poquito más agresiva, más expresiva. A ver si un día hago algo rockero con ustedes, muchachos. Pues tener como mentora a Diana Reyes, la verdad, es un honor. A mí me encanta su música. ¿Quieres cantar conmigo? ¡Ay, sí! Sí, y enséñame cómo mover. Todavía no lo puedo creer. Una mariposa, escapando...